¿Es que te puedo decir un secretito? No, está bien. Es que estamos haciendo un video porno. Ah, no. ¿No te da pena? Pues, un poquito. Vamos a hacer una producción porno aquí adentro, vamos a pedir unos pizzeros, vamos a pedir, no sé, algo para que venga y lleguen aquí. Vamos a tener la producción porno pues ya toda lista. Ella va a llegar, va a abrir, ¡ay, hola! Y pues el pizzeros se va a quedar viendo todo el equipo. El video de hoy va a estar bien perrón porque pues vamos a tener un buen taco de ojo, ¿verdad, güey? Vamos a pedir unos servicios de pizza. ¿Por qué no le apuran los semáforos? Que empezamos a pitar como locos, ¿no? Mira, está... No, Jairo se ha rompido. Como los cuentos de... ¿Qué decían? No, pues estaban en un semáforo, la camioneta no se movía. Jefe, hola, disculpa, ¿no tienes tantito rollo de papel? Es que me estoy haciendo del baño. Muchas gracias. ¿Por qué le dije que me estaba haciendo del baño, güey? Estamos haciendo unas entrevistas de acerca de los hombres que les gusta parecer muy machos, pero en realidad se besan con sus amigos. ¿Quiere salir a nuestra entrevista usted? No, gracias, gracias. ¿Y qué tal las morras? ¿Aquí le lavas carros a morras chidas? Sí. ¿Tan ricas, verdad? Sí, hay de todas. De todas, güey, qué rica. Que te tengo ahí en el pedo y... La toda madre, ¿vea, güey? Vea, mandamos a un anajote y le sirven a reventar a su madre. Sí, güey. ¿Qué es cierto, viejo? Pues, ¿cuánto me cuesta eso? Te voy a cobrar 250. ¿250? Sí. Le quito las manchas esas. ¿Qué le dijiste a la dueña? ¿Qué, doña? Vamos a ventarnos una chilecita. Ah, la señora toda peda. No, no mames. No, güey, que me abrazaba. Ay, tú estás bien guapo. No, mamá. ¿No quieres coca o quieres conga? Oye, güey, ¿quieres una... ¿Le haces a la coca, güey? No, güey. Ándale, güey. Tantito, güey. No, no se puta. No le pongo, pero hasta a su jefa, güey. Nada más esto. ¿Qué es esto, güey? El set del video de hoy. ¿La GoPro puede ir aquí? ¿O dónde podemos meter la GoPro, güey? Hola, Farina. Hola. ¿Cómo estás? Bienito. Muy bien. ¿Cómo rí? Bueno, pues bienvenida al set porno. Bienvenida a la película porno. Sí. Tararararara. Está súper alta, no manches. Ya con los tacones. Ya con los tacones. ¿De cuántos centímetros son los tacones? Yo creo que son como del 15. No manches. Es que... ¿Cuánto medirás ahí? ¿1, 1, 90? No manches. Soy como... Una cabeza, es como mi hijo. Soy como su hijo. Mamá, mamá, por favor. Mamá, por favor. Cuídame. Bye. Hola, pásale, pásale hasta acá. Si quieres, pásate. Si quieres, pásate. Pásate. Así. Si quieres, dejarlo aquí. Es que, como estamos haciendo una producción, y no puedo... Ahorita bajan y te pagan, ¿eh? Es que... Bueno, si quieres, siéntate. Sí. Pero ponte acá en la puerta. Espera en una puerta. Si quieres, pásate. Es que necesito buscar cambio. ¿Me lo puedes dejar aquí? ¿No atrayaste para encontrar el guapo? No. Ay, perdón. Es que estamos haciendo un video, y como que todavía estaba... Tú puedes dejar de grabar. Tiene que estar así. Es que estamos así, haciendo un video. ¿Préis? ¿De qué te lo pidieron? De 149, por favor. ¿Pero de qué fue? De... Pepperoni. ¿No quieres? No, no. ¿Te puedo decir un secretito? No, sí. Está bien. Es que estamos haciendo un video porno. Ah, no. ¿No te da pena? Este, un poquito. ¿Ya te habían recibido así, como alguien? No, pero... Oye, mira, ven. Quiero probar a ver cómo te ves en escena. Es que no vino el compañero que estaba así, como... Conmigo. Quiero ver nada más. ¿Me checan si... Si quieres, aquí, siéntate. Oye, si quieres, este... Déjame voy por dinero. Si quieres, siéntate. No pasa nada. ¿Necesitas viagra? No. No, pues todo el mundo. ¿Por qué no, güey? Rápido, güey. Oye, ¿y si él nos ayuda con lo que falta? ¿Cómo ves? No, güey. Sáquate el pito, güey. ¿Por qué no, güey? Nada. Es que, ¿sabes qué? Bueno, yo soy modelo de videos así, no sé si te has sentido algún tipo de videos. Pornhub, calientes y desesperadas.com. Ella es la actriz, ella es la actriz principal. Te vamos a pagar un buen dinero. Si necesitas viagra, pues, adelante. No se va a ver tu cara, no se va a ver ni tu nombre, o sea, va a traer unos números. Ve, güey. Ve, al hoc. Y yo, o sea... Está bien buena y todo, pero... Gracias, gracias. Oye, ¿no pesa tu casco? Me doy poquito, pero... ¿Te lo quieres quitar? Sí. Hace calor, ¿no? Sí. Sí, mejor así. Pero aquí conmigo, o sea, aquí así conmigo. No, aquí está bien, si quieres. Si quieres, aquí así. Y yo hace cuenta que estoy haciendo unos videos donde estoy yo solita. Pero yo ya hice mi parte donde hago como todos así los videos. Y hace falta como un muchacho que salga y que, pues, interactúe así conmigo. Entonces, no sé. ¿Va a ver de todo o...? ¿Te animas a todo? El chiste nada más sería, o sea, ¿qué tanto estás dispuesto a que se te vea? ¿Ya has hecho videos? ¿Le has mandado videos a tu novia? Pero me van a tapar la... Si te animas, si quieres podemos como... Te puedo poner como un antifaz. O... ¿Te da pena que te vean? ¿Tienes novia? Sí. ¿Tienes novia? Sí. Ok. Y si el video se vuelve como famoso, ¿no crees que te vaya a cortar? Dos mil pesos. Dos mil pesos. Te llevas a la muchacha de premio. Dos mil pesos. No sale tu cara. No sale tu cara. No, pues, págale. No le gustaste. ¿Tienes el dinero? Págale... ¿Cuánto ves? Con un agarrón. 140. 140. No, pero no... Pero sí, o sea, estarías como desnudo. O sea, tus brazos se ven bien o así. O sea, estás así como algo marcadito o así. ¿Tú cómo ves? No... Pero así, relájate. No, pero... Tú relájate. No. Tú relájate, tú relájate. No, 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 no. No, ya, viejo, ya. Ya, viejo, ya. Ya, ya estuvo. Ya me quieres tocar y todo. No, ya. Pues es que en el forma hay que hacer de todo, o sea, te tienes que... Digo, yo he hecho algunas cosas rarísimas, no sabes de qué cosas. ¿Quieres una rebanada de pizza? No, no, ya, yo estoy con el dinero, pero sí ya... Ay. Pues ya. Te pudiste haber ganado muy buen dinero, la neta. Eso, pero en miles. En miles, o sea... ¿Me abres a mi boca? No, pero... Sí huele rico. Huele rico. Sí, pero... No, pues... Gracias, mamá. Gracias. Bye. Bye. No mames. No mames. No mames. No mames. Estuvo a dos. No mames, estuvo a nada. Estuvo a dos, be. A dos, estuvo a dos. Nada más porque no se dejaba. Te pasaste, te pasaste. ¿Vas a tener que seguir haciendo sola? Tú sola lo vas a tener que seguir haciendo, mi amor. Pero es que ya está aburrido, o sea, sí quería que saliera alguien para camión. No, no te gustó, güey. Me da pena conmigo. No, tampoco. ¿Pedimos un fontanero o algo? O sea, porque mira, en esta aplicación podemos pedir como electricista. Electrodomésticos, internet y redes. Sí, porque allá fue muchísima comida. ¿Cómo ves? Un fontanero, ¿pedimos un fontanero? Nada nos puede ayudar. Parte del cliché del fontanero es como más sexy. En esta aplicación que se llama Ayuda, pedimos un fontanero. Vamos a ver ahora qué tal. Vamos a ver. ¿Quién? Fontanero. Voy. Hola. Hola. Buenas noches. ¿La casa de Kevin, creo? Este sí, es la cuenta de Kevin, pero yo soy su novia. Yo te digo cuál es el problema, ¿sale? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Gracias. ¿Cómo te fue con la app? ¿Llegaste rápido? Sí, sí. Ay, chao. Vente, vente. Tú, si no les hagas caso. Estás haciendo unos videos que ahorita te platico de qué son. Ah, pues sí. Yo me dedico así como a hacer ese tipo de cosas y a veces pues los grabamos aquí en mi casa. No sé, ¿me puedes decir cuál es el otro? Ah, sí, sí. Este, como que el agua a veces sale, pero nada más sale como caliente y me quemo las manos. Y necesito que salga también como fría. Está como nada más así de una temperatura. Y aunque le muevas así de un lado y del otro. No. Si quieres, si quieres, si quieres checarle así como abajo. A lo mejor ahí es donde no funciona. ¿Sí? ¿Te molestó, por favor? Ay, ¿te molesté? Es que quería como que estar cerca de ti, ¿sabes? No, 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 no. Es que Kevin hace rato que no me hace caso. Sí, 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 así pasa. Sí, ya sé. ¿Tú tienes novia? Este, no, por el momento no. ¿No? ¿Y no te gustan las niñas o qué? Pues, sí, pero... Ay, estás muy guapo. No, sí, gracias. O sea, yo sí creí que sí tenías. No, no. Oye, ¿cómo ves? ¿Qué se encuentra ahí? ¿Qué onda, baby? Hola. Buenas noches. Buenas noches. Está revisando, ves que le decía que solo sale caliente, ¿tú crees? Ahora sí, ¿te puedo seguir platicando mientras trabajas? Sí, claro que sí. O sea, yo estaba haciendo videos porque yo me dedico a hacer como videos. ¿Te has metido así como a YouPorn o a videos así como, ya sabes, sensuales y sexosos? Pues, los he visto, pero... ¿Sí los ves? O sea, ¿te gustan esas cosas? Sí, sí los he llevado a ver, sí, sí los he llevado a ver. Ya vi el problema, ¿eh? Sí, sí, ya lo vi. Estaba como tapado aquí. Ok. Es que queríamos ver si podemos hacer un video contigo, la verdad. No, no, ¿qué pasó? No, yo vengo a trabajar nada más. Te vamos a pagar, ma. ¿Te vamos a pagar muy bien? No, no, no. ¿Sería un trío? No, 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 ¿cómo creen? ¿Has hecho un trío? Este, no, 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 no. Ay, me quedaste bien. Sí, gracias. No, no, ¿qué pasó? Es un trío, pero... ¿Nunca has hecho uno? No, la verdad es que no, ya... No te intimides con las cámaras. No, 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 no. O sea, si quieres yo hablo con él, si quieres yo hablo con él. No, no, ya... Y luego ya te digo. No, pero... Me voy a parar el tiempo porque yo tenía otro trabajo y... Pero está la tarjeta que... No, te vamos a pagar, o sea, además... No, no, o sea, sí, pero yo tengo que ir a otro... Yo sé que tienes, yo sé que tienes... No te vayas. ¿Seguro? Sí, sí, una disculpa. Bueno, ¿sí te animas? No, no. Casi, casi. Eso estuvo difícil, ¿eh? Pero estuvo increíble las reacciones, ¿no? Amigos, la neta, si les gustó el video, suscríbanse. No olviden dejar su like. Aquí está en su Instagram. La van, la siguen. Suscríbanse al canal. Déjenme su comentario y la neta... No, pues estuvo bien chingado. Ay, gracias. Estuvo muy chingado. Estuvo muy chingado. Me encantaría recomendarles una aplicación. Que a mí me recomendaron. Porque, pues, cuando yo como en mis comidas, pues yo tomo mucha Coca-Cola. Me decían todos mis amigos, mucha gente siempre me decía, güey, la Coca es mala, güey. Te va a dar diabetes. Entonces una persona me recomendó una aplicación que se llama Giant. Es más, ni es una aplicación, tú la puedes abrir desde Messenger. Buscas la palabra Giant. Es muy divertido. Es fácil de usar. No necesitas nada. No necesitas descargar más que tu computador o tu celular. Empiezas a hablar con él. Te va a hacer una serie de preguntas totalmente inofensivas. Que le van a ayudar a descifrarte a ti. Solamente para que tú, pues, estés seguro de que necesitas ir al doctor. O si no necesitas ir al doctor. Y de verdad, amigos, esta aplicación me ha sido muy útil. Porque de verdad, pues, todos mis síntomas yo se los pregunto. La aplicación me contesta, dependiendo lo que la aplicación sepa de esos síntomas. Pues, amigos, nada más que decir.